Y esta catástrofe tomó por sorpresa propios y extraños, tal es el caso de un grupo de mexicanos cuyo mayor deseo hoy es regresar con su familia. Vinieron a un congreso de literatura infantil, regresaban a México el 28 de febrero, pero el terremoto los dejó varados en Chile. Como un instinto adentro te dice, hay que salir, o sea, es como tu mejor opción. Bueno, entonces yo salí, me llevó una compañera, como que cada quien reacciona de forma distinta, ¿no? Entonces salimos por el pasillo de emergencia, abrimos la puerta, se oía como mucho ruido, como si el edificio estuviera respirando, crujía, llanto en la calle, vidrios cayendo. Son 35 mexicanos que no han podido salir de Santiago, pero según el embajador de México en Chile, un avión no comercial vendrá por ellos pronto. A la base militar, porque el aeropuerto no está funcionando, para que nos pueda regresar a México. Están a salvo, pero mientras regresan a su casa tratan de olvidar el terror que vivieron el fin de semana. Por una parte se siente un poco de desolación por lo que está viviendo el pueblo chileno, hemos visto las noticias y la verdad son desgarradoras. Y bueno, nosotros ya hemos pasado por situaciones como esas y comprendemos y quisiéramos ayudar. Por otro lado, pues bueno, un poco angustiados porque nuestras familias me imagino que están viendo estas imágenes y ellos pueden estar como muy preocupados por la situación. Así como ellos, miles de personas quieren regresar a sus hogares, pero el aeropuerto de Santiago no está aún a su capacidad total. Desde Santiago de Chile, con imágenes de Alfredo Ramírez, Ulises Grajares Valdivia, Fuerza Informativa Azteca.